Escuche mi compay, atienda a mi compay, vacile el guaguancón, Como dicen, guñalos, can, 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 can. Como dicen, gózalo ahora, para guarirme a la dominegra, tremendo guaguancón, Ay pero mira pa' gozar a los con la punta del pie Ay pero dilo mi tata, ay pero dilo mi negra Vamos a gozar a los sabrosos, vamos a bailar a los negrotas Vamos a riquear a los michinas Cam 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!